Con gran éxito se cumplió la 73 edición del Cruce de la Bahía, evento organizado por el Club Biguá y que este año llevó la denominación de Homenaje a Luis Gilberto Ruiz en recordación al gran nadador y récord nacional de permanencia en el agua fallecido recientemente. La actividad se inició con la entonación del himno nacional y el izamiento de la bandera. Posteriormente se vivió un momento muy emotivo cuando un grupo de nadadores de la Escuela del Biguá realizó una ofrenda floral la cual fue llevada a nado hasta un punto del río en honor a Luis Gilberto Ruiz quien fuera socio honorario y vitalicio de la citada entidad. Posteriormente se llevó a cabo el cruce en el que los nadadores se dividieron en tres grupos primeramente los más pequeños, luego un segundo grupo y finalmente el tercer grupo de los más experimentados. Fue una jornada en donde se pudo ver mucha camaradería entre los atletas y una gran emoción por el cruce.